Estás entrando, estás entrando en la dimensión de, en la dimensión de Fireball X-Force Fireball X-Force Fireball X-Force Fireball X-Force Competencia ¡Qué miedo te tenemos! ¡Lanza lo que tengas que lanzar! ¡Hueles a mierda! Que te quede claro, usted no llega a este nivel Somos, somos X-Force Una fuerza Equivalente Uno, dos, tres, cuatro El poder, poder que los, que los, que los tienen locos y sufriendo, y sufriendo a muchos, a muchos, a muchos, a muchos agarren su pelo, aquí está su gallo Mere cabrón Tú te crees que yo estoy guerreando con el más duro Cabrón, tú estás guerreando con el más duro El pe... El pe... El pequeño genio El pequeño genio El pequeño genio Que no tiene ni como escuchar música Que no tienen ni como escuchar música Equivalente Equivalente Que no tiene ni como escuchar música Que no tiene ni como escuchar música Que no tiene ni como escuchar música El pequeño genio Escucha bien Competencia balurda Bruja Bruja Oye que tú no va a poder conmigo Copiate El papá De tu papá Tú me entiendes Hacemos audio No... 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 ¡Atención vecino! ¡Sienten la casa! Luis Carmona, The Manager ¡Les quedó claro! 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 Es así, es así, es que no X-Fort La Fuerza Equivalente X-Fort X-Fort Ponme la otra vez X-Fort La Fuerza Equivalente X-Fort 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 Y Mientras más sueno, más te enrollas Más te enrollas No hay que ser muy inteligente, por favor, que nosotros tenemos el control X-Force, la fuerza Compañeros de género Háganse una pregunta ustedes mismos ¿Tendrán materia gris para producir estos niveles? Para producir estos niveles Para producir estos niveles Háganse una pregunta ustedes mismos